Hola, este video es un complemento del video anterior correspondiente a los servicios en servidores, o aplicaciones a nivel de servidores. Un tema importante que se me olvidó mencionar es sobre los puertos. ¿Qué es un puerto? Un puerto significa, imagínate, realmente te voy a poner en este contexto, en los puertos marítimos. ¿Cierto? Cada puerto, ¿cierto? Imagínate que ese puerto marítimo es un IP. El puerto marítimo de Miami, un ejemplo, es una dirección IP. Es una ubicación marítimo, Miami, dirección IP. Miami es igual a la dirección IP. El puerto, entonces sabemos que en Miami, ahí es un puerto inmenso, o es una dirección IP inmensa, llamémoslo así, y tiene diferentes ubicaciones para que se ubiquen los barcos. ¿Cierto? Y esas ubicaciones son puertos. ¿Vale? Puerto 80, puerto 443, puerto 20, puerto 22, puerto 21, etc. Son diferentes puertos. Imagínate eso. Entonces vamos a abrir nuevamente nuestro dibujo. Tú sabes que soy un experto dibujando, entonces me vas a entender súper claro. Entonces acá encontramos. Entonces, encontramos, antes que nada, acá encontramos la dirección IP, ¿cierto? Vamos a ver si se llama 192.168. Dejémosla así, el resto te la inventas tú. ¿Vale? Esa es la dirección IP de nuestro servidor. Y cada una, acá es donde se encuentran los barcos. Imagínate que acá entran los barcos, en esos huequitos que están ahí en la mitad, ahí es donde entran los barcos. ¿Cierto? Entonces, cada uno de estos tiene una identificación, el puerto 80. Entonces acá solamente pueden ingresar los barcos que tengan el puerto 80. Otros solamente ingresan los barcos que tengan el 443, el otro el 20, el otro el 21, el otro el 22, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, acá entra el puerto 80443. Normalmente estos dos puertos lo utiliza lo que es el HTTP o Apache, ¿cierto? O sea, los que sirven las páginas web. Entonces, estos son dedicados para ellos. ¿Vale? Entonces, estos ya están reservados. O sea, son puertos privados. ¿Vale? Entonces, ya están reservados para siempre para ese servicio. Pues, a menos de que yo quede hacer una modificación. Ya es libre para mí, pero normalmente ya se maneja ese estándar. ¿No? Encontramos otros puertos como el 20 y 21, que son para esto, Telnet. Telnet, si no mal recuerdo, vamos a estar confirmado. O FTP, ya vamos a mirar esto. Ya te digo en dónde están. Esto es para SSH. ¿Cierto? Y bueno, los demás. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces, espero que haya sido claro lo que es un puerto. Y esta combinación de una dirección IP. Una dirección IP y un puerto hacen lo que se le llama socket. ¿Listo? Un socket es la combinación, para que de pronto lo tengas en cuenta, es la combinación entre un puerto, una dirección IP. ¡Qué pena! Una dirección IP y un puerto. Eso abre un socket. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Bueno, ahora sí, vamos a vernos acá un momentico. Vamos a ver acá un momento. Entonces, puertos más Wikipedia más informática. Listo. Entonces acá, bueno, esos son otro tipo de puertos. O acá puede generar una gran confusión. Entonces son puertos a nivel de hardware, ¿no? Esos son puertos a nivel de hardware. Vamos a ver si encontramos puertos lógicos. Bueno, acá no encontramos mucho, pero bueno, mira, Fran, pero tú no tienes Linux. Abre con el Linux. Claro que tenemos Linux. Entonces vamos a ver si lo podemos abrir por acá. Entonces vamos a ingresar acá al sistema archivo. Vamos a ingresar a ETC. Normalmente acá encontramos... Va a demorar un poco porque realmente no me gusta utilizar mucho la interfaz gráfica. Ok, acá encontramos los protocolos que soporta GNU Linux. Los protocolos son como TCP, como UDP, etc. Entonces acá encontramos esos diferentes tipos de protocolos. Y GMP, HCRP, eso se utiliza mucho para lo que es redes, etc. Entonces aquí encontramos los protocolos. Pero hay uno. Me va a tocar utilizar la consola. No la quiero utilizar realmente. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No nos puede fallar. No podemos siempre depender de la consola. Protocols. Ya lo vimos, protocols. Ok. A ver si recuerdo el nombre por acá. Dejan, the user environment, stat, fuse, agro, cheder, parent, host, hostname, host, alob, hostn. Y su... Ok, los mensajes, la información legal, locales, alias, login, por defecto, los rotate. Vamos a ver. No, no quiero ingresar por consola. La versión de mi sistema operativo. Protocolo, Recuerda, Solve, RPC, Resilto, Security, Services. Acá lo encontramos. No quería. Bueno. Y no, no utilizamos consola. Mira que hasta el momento no hemos utilizado para nada la consola. Entonces acá encontramos los diferentes puertos. Entonces encontramos el SSH, el FTP, si era este. El FTP, el TNS23, acá lo tenemos. El SMTP. Entonces mira que acá tenemos este archivo en Linux. Pues para que sepamos cuáles son todos los puertos. Súper sencillo, ¿no? Entonces acá decimos, ah, que el puerto 990 se utiliza para FTPS. OpenVPN utiliza estos puertos. Entonces no necesitamos que ir a consultar internet, sino que ya tenemos acá directamente nuestros puertos designados. Yo puedo obviamente cambiar los puertos. Yo en el servicio que esté configurado lo puedo cambiar. Con el manual del servicio. Obviamente me dice, venga, para que cambies el puerto, haz esto en el archivo de configuración y listo. Entonces acá encontramos todos los puertos. Entonces ubiquémoslo nuevamente, ¿dónde estaban los puertos? Entonces cerremos acá un segundo. Recuerda que se encuentra el sistema de archivos, etc. Y acá encontramos una línea o un archivo que se llama Services. Este, ¿dónde está? Se me perdió otra vez acá. Lo abrimos. Y acá tenemos los servicios que tiene GNU Linux, ¿sí ven? Están los diferentes servicios que estamos en capacidad de manejar. Entonces, eso es una ventaja que nosotros tenemos ocasionalmente, pues para saber cuáles son los servicios como tal. Recuerda, servicios como tal que utilizamos nosotros. ¿Recuerda el puerto 80? Entonces, vámonos para el puerto 80, míralo acá. Hace referencia a Pinas Web. El 443, ¿a qué hace referencia el 443? Y acá lo encontramos. Hace referencia a Pinas HTTPS o protocolo seguro. El 567, acá lo encontramos. Vamos a irnos para arriba. Vamos a irnos un poco más para arriba. Vamos a devolvernos. Por acá debe estar. Bueno, uno está acá. Vamos a buscar, digamos que no me lo sé. El CMTP. Tenemos el 25, CMTP. 465, acá lo tenemos. Bueno, mira, acá tú puedes buscar y encontrar el servicio que te interese. Entonces, sabes el puerto, sabes, etc. Mira, acá tenemos el de Microsoft, el de Zip, que es el de Zamba. También, obviamente, utilizado otros puertos adicionales, etc. Entonces, estamos dando cuenta que acá tenemos todos los puertos. Te invito a que le des una mirada a este archivo que ya realmente lo cerré porque ya estoy dentro. Ah, no, ya. Ya. Entonces, ahí te invito a que realmente mires que el puerto se maneja. Ahora sí, en el siguiente video vamos a ver lo que son los lenguajes de programación. Vamos a ver una introducción al respecto. Vamos a ver. Vamos a ver.